¡Costa Brava! Devuelve la inspiración Porque tú eres la musa de mi vida Yo sin ti no puedo ni una estrofa componer Y contigo puedo hacer una y mil canciones Porque tú eres la musa de mi amor Volvamos a estar juntos Yo jamás dejaré de recordarte Yo te quise y te querré hasta la muerte Porque tú eres el amor que hay en mi mente Y no te culpo por todos tus rechazos Y comprendo tu rencor y tu desprecio Porque yo solo te brindo un pueblo chico Y tú, tú te mereces el universo Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Si tú eres mamita el amor de mi vida ¿Por qué me abandonas causándome esta herida? Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Yo comprendo tu rencor También comprendo yo tu desprecio También comprendo yo tu desprecio, mi amor Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Cuando vos fuegos cenizas quedan Y eso lo sabes muy bien Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Y si no regresas pensaré en este luego Que nunca vos cenizas y mucho menos juego Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Y si es una pena que me está matando Y esta misma pena con mi vida está acabando Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Cuando te miro yo veo venir Oye mamita mi inspiración Y yo lo digo por ti Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Oye pregúntale a quien lo vi también A chilecho la semana Tú te fuiste y yo no pude ni dormir Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!